Y ya me dice el operador que estamos con nuestra amiga, ya a esta altura, Gabriela Piovano, la infectóloga del Boyle Road, la infectóloga del Hospital Muniz y pionera en los tratamientos de VIH en ese centro de salud. Así que, Gabriela, te damos los buenos días y ya sabés, no sé si estuviste escuchando, nosotros hoy vamos a tratar el tema de la ley de VIH, que la Cámara de Diputados le dio media sanción del 5 de mayo y que, bueno, a través de tu experiencia nos interesaría que nos des tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, gracias por llamarme, chicos. Y bueno, la verdad que fue todo producto de una lucha, ya de muchos años, ¿no?, por cambiar la ley, que, bueno, viste cómo pasa en Argentina, ¿no?, que en realidad es como el 14 bis, viste, son artículos y son leyes que realmente han sido pioneros en el mundo, pero que 30 años después realmente necesitan tener y cambiar un poco del eje y la visión, ¿no?, porque las cosas fueron cambiando. En un primer momento, la ley era para garantizar el acceso a los tratamientos y de esa forma tratar de disminuir la brecha, ¿no?, entre los países ricos que tenían acceso y los países pobres que no tenían acceso a los medicamentos. Y hoy, realmente, 30 años después, eso que, bueno, la verdad que hemos tenido periodos de desasosiego, ¿no?, en relación al acceso a los tratamientos. Bueno, por ahí hoy otra vez se empieza a normalizar todo. La pandemia también fue, ¿no?, todo un tema entremedio. Pero bueno, hoy por hoy, por ahí se necesitan nuevos derechos, ¿no?, como es el acceso a una jubilación, el tema del secreto médico, de realmente respetar o que se prohíba hacer el estudio para el preocupacional. Bueno, incluir también, ¿no?, las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual dentro del acceso a la salud integral garantizada por el Estado, porque, o sea, nos centramos mucho y obviamente el grueso de la militancia de todo esto es el VIH, porque es verdad, no hay mujeres militando el HPV, ¿me entiendes?, pero en realidad sí deberíamos... La gente es sexualmente activa, así que yo creo que varios de nosotros ya no tenemos nada que ver con esto, ya no es nuestro tema. No, el tema es que, por ejemplo, ¿no?, el papiloma virus humano es el causante en su mayoría del cáncer de cuello de útero en las mujeres, ¿no?, que es el segundo cáncer mortal para la mujer, y en el caso de los varones, cáncer de recto y cáncer de pene, entonces en ese punto dice que hoy hay vacunación, pero por ejemplo, la vacuna se restringe a niños y niñas y niñas de 11 años, y por ahí, bueno, en algún caso avanzado de HPV en mujeres, pero, bueno, digo, por ahí se puede acceder, o sea, realmente parándose ya no solo en la cuestión de la supervivencia de las personas, sino lo que significa ya una sociedad que debe incorporar todas estas cuestiones a las poblaciones que han sido vulneradas por estas cuestiones, y realmente, digamos, dar una cobertura y un acceso a una salud integral, ¿no es cierto?, ya no es solo el medicamento lo que interesa. Claro. Paula, tenías una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Gabriela? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo pensás vos que esta ley le podría cambiar la vida a los argentinos y las argentinas en cuanto a calidad de vida y prolongación de vida, ¿no? ¿En qué te crees que lo favorecería mayoritariamente? Bueno, mirá, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas poblaciones afectadas por la cuestión del retrovirus y, digamos, lamentablemente todavía eso implica una disminución del acceso a un trabajo formal, a un estudio formal, a vivienda, a una jubilación. Bueno, vos sabés que está incluido también la cuestión transgénero, ¿no?, porque lamentablemente la mayoría de las personas trans que tienen que caer en la cuestión del trabajo sexual están infectadas, entonces, bueno, ahí es importante también, amén de que, o sea, porque digo, una persona trans que no está infectada y hace trabajo sexual también hoy lamentablemente tiene una expectativa de vida mucho menor a la que el resto de la población o a cualquier otra persona también infectada, ¿no?, pero justamente por falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Y esto, digamos, si bien no es que es para las personas trans, pero, por ejemplo, es un derecho que, digamos, se puede, por ejemplo, nosotros acá estamos a veces atendiendo pacientes que tienen patologías que no están relacionadas directamente, pero que sí le complican la vida y el acceso a los tratamientos de esas otras cosas son difíciles. En cambio, con esto se garantizaría ese acceso, ¿no es cierto?, y más que nada pensar sobre todo el acceso a la vivienda, el acceso a la educación y a la... porque, digamos, cuando hablamos de salud integral ya no pensamos solamente en acceder a un control médico, ¿no es cierto?, que sí es importante, por ejemplo, la hormonización, ¿no es cierto?, un montón de cosas que, si bien se han dado por voluntad política en algún gobierno, bueno, es importante que se siga reafirmando que hay que garantizar el acceso a ese tipo de cuestiones que no son menores, ¿no?, porque, ¿viste?, ahora con lo de censo, ¿viste?, con lo de censo empiezan, ¡ay, bueno, hay cien mil personas nomás que son trans!, y entonces, ¿viste?, Claro, sí, de nada, sí. Realmente, claro, ¿viste?, o sea, es una cuestión de un ninguneo, una ignorancia, una falta de respeto tan grande, tan grande, este, porque realmente, vuelvo a decir, hay problemáticas que no tienen que ver solamente con el percibirse distinto, ¿no?, que ya es toda una cuestión, y en este caso, este, creo que lo que nos sirve más que nada es para dar una herramienta a la gente, ya no tener que pelear por el reconocimiento de que necesita una vida digna, ¿no es cierto?, que no es solamente por ahí la cuestión médica estricta, sino todo lo que tiene que ver con su desarrollo personal, ¿no? Así es. Gabriela, sabemos todos, en general, nosotros siempre comentamos esto porque siempre hay muchas expectativas cuando se vota una ley, digamos. No acá le falta un paso, pero, digamos, siempre los sectores que pugnan por tratar de llevar a la ley, cuando sale la ley tienen altísima expectativa. Ahora, lo que tiene que ver con la aplicación también tiene que ver una decisión de que aparezca un presupuesto, ¿no?, en este sentido, digo, porque este colectivo va a tener que seguir, y todos vamos a ir tratando de trabajar para que después se haga efectivo esto, esto que también impulsa la ley y que abarca tanto. Y totalmente, porque vos, una ley, como dijo Macri, ¿no?, ¿qué quieren? Una ley de que seamos todos felices. No, la verdad que no queremos una ley que nos haga todos felices, pero sí que garantice el derecho a la felicidad, ¿no es cierto?, una ley que diga que tenemos derecho a ser felices, pero en el sentido de que realmente, o sea, bueno, primero viste que todas las leyes, esas leyes que reconocen derechos a poblaciones, ¿no?, arranquemos nomás desde la patria potestad, ¿no es cierto?, el divorcio, ¿no?, todas las leyes que ya parecen tan arcaicos que ya se extinguieron esas discusiones, ¿viste? Sí, sí. Sin embargo, el momento era... ¿A quiénes quieren volver a todo eso, eh? ¿Quieren volver tan para atrás? Claro, quieren volver tan para atrás que llegar a 1810. Exactamente. Ustedes quieren que... bueno, Mauri quería que seamos otra vez del virreinato. Claro, y pedíles perdón. La verdad. Pedíles perdón. Él quería... o sea, el primer paso era pedirles perdón. Claro. Lo segundo era invitarlos a que nos vengan a gobernar. Exactamente. Eso está claro. Sí. Pero lo que pasa es que él prefería más a los ingleses, pero bueno, hay como algún problema con eso. Sí, sí. Sí, sí. Es que... No tenemos esos detalles, sí, sí. Pero bueno, nada, yo creo que estas leyes, digamos, el hecho de que se lleguen a, digamos, que se lleguen a dictar las leyes, habla de un gran avance en, digamos, por lo menos ya en que los legisladores empiezan a vencer sus propios prejuicios y a entender la necesidad y a tomar el rol que realmente tienen, que es legislar para que la población esté mejor, ¿no es cierto? O sea, que eso, que un sector de la población esté mejor redunda en que toda la población va a estar mejor. Sí. Y el hecho después es como lo que hablábamos recién de la ley de identidad de género, ¿viste? O sea, es súper importante porque a muchísima gente le ha cambiado la vida, porque, digamos, estar montado en una situación, ir con un documento que no corresponde, ya era directamente dejarte afuera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eso está bueno. Pero por ahí, lamentablemente, como ni siquiera se ha llegado a acceder a todas las personas trans, a un documento, a un cambio de documento, por ahí te pasa que va a un lugar y lo tratan de varón, o la tratan de mujer, a un varón trans, ¿no es cierto? Quiere decir que las leyes no garantizan que después se cumplan al 100%, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ahora ya está el aborto legal. Bueno, no vamos a creer que no queda nadie en el país haciéndose un aborto en lo oscuro, ¿me entendés? O sea, eso sigue sucediendo. Pero ya tener un marco por el cual entonces vos ya tenés que exigir que se cumpla la ley, no que se haga una ley. Eso ya es un cambio totalmente distinto, porque eso ya pone la ley en favor de la persona. Total. Gabriela, te hago una pregunta muy breve. ¿Vos por qué pensás que hay sectores de la sociedad que no quieren que salga la ley? ¿Cuál es el motivo para vos, específicamente? Mira, yo creo que hay un gran egoísmo. Hay un gran egoísmo que viene de ese pensamiento de derecha que ha dominado el país durante décadas, ¿no es cierto? O sea, la cuestión policíaca, ¿viste? De decir, bueno, no, pero bueno, el fallo de este juez ahora que niega va el femicidio, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, tener, digamos, una mentalidad tan retrógrada que, digamos, si no son como yo digo que tienen que ser, no pueden ser, no pueden existir. Se tienen que ajustar y, además, siempre lo decimos, no es que esta gente no sea gay, bueno, si hablábamos de la gente de gay, ¿no? O que no tienen HIV. Ojo, porque no van a creer que no hay ningún juez que tenga HIV o que el hijo del juez o la hija, o que eso no esté, digamos, realmente atravesando a todas las sociedades. O sea, no es que no les pasa, pero ellos se van a manejar puertas adentro, con su dinero, con sus recursos, con sus cosas, darán solución, lo mandarán a matar, o lo mandarán a Europa para que se atienda allá, pero no quieren, ¿viste? No quieren que acá nadie pueda... O sea, ¿viste la señora de Palermo que decía yo no viajo más a París desde que me enteré que mi portero viaja a París? Exactamente. Entonces, y eso es lo mismo, ¿entendés? O sea, un tipo que tiene HIV es porque hizo algo que a mí... Volvemos al punto. Pero ahora se le nota. Entonces ya quedó afuera de nosotros, ¿me entiendes? Es una hipocresía increíble, ¿no? Y una hipocresía, porque son una mierda, porque mirá, el otro día me... Sí, eso es más contundente que lo hipócrita. Es una mierda, porque vos fijate que hasta entre ellos me llega el caso de una persona, viste, que es bien de la Jai y yo qué sé, y lo hicieron cambiar de prepaga, después resulta que le salta este diagnóstico y lo dejan en pelotas, hasta es más, por ir al lugar donde se hacía atender, le cobran los medicamentos. Claro. O sea, es algo totalmente irregular. Y te estoy hablando de un lugar muy reconocido. Sí, sí. Entonces, son hijos de puta. Sí. Son hijos de puta, ¿entendés? Y esos tipos que le hicieron esto a este tipo, se ponen en pedo y le contaron a todo el mundo el diagnóstico del amigo. Eso es una mierda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dice, cuando dejé, dice, dice, no, porque son malos conmigo. No son malos con vos, son malos con ellos, son malos con el hermano, son malos con la hermana, con las tías, son malos, gente que la... Gabriela, como dice Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Sí, sí, porque... No hay reconciliación posible con ese tipo de gente. No, no porque ellos no tienen paz, ¿me entendés? O sea, vos por ahí lo que sí suponete que uno, bueno, obviamente, vos imaginate que acá en lo que ha pasado con esto de la pandemia, si no hubiese existido el sector público, ¿no? Total. Ellos han tirado tan, tan abajo y realmente si no hubiesen tenido para hacer de buffer, como quien dice, ¿no? Como un lugar donde poder meter más gente y no realmente colapsar, amén de que se sirvieron de los respiradores, de los medicamentos, de los sueldos, de la tecnología, de todo eso, se sirvieron de la nación. Ni siquiera la ciudad no gestionó ni un siluato, ¿viste? Exactamente. Gabriela, nos queda muy poquitito, pero ya que nombraste el tema del COVID, nos gustaría si nos puedes dar una línea vinculado a esta nueva ola. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Así lo aprovechamos completamente. No hay ningún problema. Mirá, después yo archiveo, me das un minutito para archivear. Mirá, van a seguir viniendo las olas porque en la medida que las vacunas ni las infecciones paran las nuevas infecciones o la circulación del virus, el hecho de que la gente esté yendo a trabajar, a la escuela, etc., obviamente hace que una vez pasada la inmunidad inmediata que te deja una infección, bueno, si te volvés a exponer, te vas a poder volver a infectar, ¿no es cierto? Y eso va haciendo olas. Pero lo que sí vimos, que fue la experiencia que tuvimos con la tercera ola, que viste que fueron 47 millones de personas en dos meses, realmente fue muy empinada la subida y la bajada, digamos, pero no llegamos a ocupar un 35% de las camas de terapia, quiere decir que realmente el sistema no se estresó por el coronavirus en este momento. O sea que pensamos que van a seguir habiendo muchísimos casos, es más, vamos a llegar otra vez al día que haya millones de casos nuevos, pero ni por asomo los diagnostiquemos en sí, pero que seguramente, y Dios quiera, el control, digamos, de la ocupación de camas, inclusive por ahí esta vuelta no supere el 30% o el 25%, ¿viste? Pero esto qué quiere decir igual, que hay un 25% de gente, no de la gente que se enferma, sino de la ocupación de camas, pero es un número X de gente que lo va a pasar mal y que algunos no se van a morir. Entonces, en ese punto, vos viste que la tercer ola, digamos, los que se enfermaron gravemente, en su inmensa mayoría no estaban vacunados, en esos grupos había gente de riesgo y gente que no era de riesgo, y dentro de los que estaban vacunados o tenían pocas dosis y además eran todos de riesgo. Entonces, los de riesgo, a vacunarse. Los no de riesgo, a vacunarse y todos a cuidar a los de riesgo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, me decías algo que querías un minutito, estamos para hacer el corte de la inmediata, decime. Dale, dale, escúchame, empieza esta semana el Festival Internacional de Cine Político y el domingo 29 a las 17 horas se estrena el documental Pio Vano a través de la pandemia, eso va a ser ahí en el Mujica, en Santemo, ahí nos esperamos. Gabriela, repetido y después mandámelo por WhatsApp, si lo tenemos y usamos a la página. Muchísimas gracias. Estamos el domingo 29 a partir de las 17 horas con la proyección del documental Pio Vano a través de la pandemia, esto es en el Mujica, que es en Piedras al 700, y bueno, y en el Festival Internacional de Cine Político, nos pueden buscar ahí cómo ingresar y ver la función, ¿no es cierto? Bueno, Gabriela, un millón de gracias como siempre, un gustazo charlar con vos y ya te vamos a seguir molestando, sé cómo somos nosotros este programa. Ya no hay ningún problema, no hay ningún problema, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un beso.